Todos de pie Ya no hay quien me destrone Soy yo la lluvia que apaga sus mentiras Nadie podrá dejarme el horizonte Ni defendrá el eco de mis tripas Bailar, un baile de libertad Cantar, un cante de libertad Lejos de mi No entenderé a razones, no tendrán tiempo ni de tragar saliva Caminaré por encima de sus voces y volveré a irme de sus risas Soy un maile de libertad, oh 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 oh, oh oh de libertad Cantar un cante de libertad, oh 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 oh, oh oh de libertad De rodillas me tiene La voz que iracunda me advierte Que de cada pregunta que asfixio Plenante e indeleble El susurro martillaz De las ganas y los callos El bolsillo agujereado Que huele a tiempo malgastado El bolsillo agujereado De libertad 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 Gracias.